...y Bermúdez ¡Fuerte con la quinta! Muy buenas noches, Chile Esta canción es para todos los soñadores como yo Y ustedes han hecho este sueño realidad para mí estar aquí en Viña Así que muchas gracias Y esta canción se llama Cuatro y medio y dice así A las cuatro y medio de la mañana Me levanto el ruido de la alarma Y a decirme que ya es hora de irme a trabajar Le hago caso, me levanto y pienso Me preparo un café y me arreglo Apago luces y comienzo a caminar Y caminando me acuerdo De las cosas que dejé atrás Para irme a la gran ciudad Yo aquí no pertenezco Pero dicen que el sueño Aquí en Viña Si alguien te pregunta quién soy Dile con orgullo que soy una estrella que en el cielo brilla Que en el cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Y le equivo y sin miedo Con mis sueños rumbo al cielo Y que pronto llegó Una vez llegado al trabajo Con todo el dinero ya cuadrado Entra la gente con su ropa pa' lavar Atacé otros locos diferentes Y en Nueva York casi ya no puede gente Comienzo el día y yo me tengo que adaptar Pero me sigo acordando De las cosas que te invitarás Porque yo si me atrevié a soñar Yo aquí no pertenezco Pero dicen que los sueños Aquí en Viña Aquí en Viña Si alguien te pregunta quién soy Dile con orgullo que soy una estrella que en el cielo brilla Que en el cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Dile que voy sin miedo Con mis sueños rumbo al cielo Y que pronto llegó No es tan difícil de entender Podría darte el mundo con un lápiz y un papel Hablar de cosas que con el tiempo vas a ver Que en el cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Si alguien te pregunta quién soy Dile con orgullo que soy una estrella Que en el cielo brilla Que en el cielo brilla Si alguien te pregunta dónde voy Dile que voy sin miedo Pero con mis sueños rumbo al cielo Y de pronto llego ¡Para todos los sueños! Para todos los soñadores Si alguien te pregunta quién soy Si alguien te pregunta quién es el cielo Si alguien te pregunta dónde voy Dile y me voy sin miedo Con mi sueño rumbo al cielo Y que pronto llego A las cuatro media de la mañana Me levanta el ruido del alarme Y a decirme que ya es hora de irme atrás